Música Quiero que inicemos con las palmas, una arriba, otra abajo, ya me cojo otra vez Quiero que inicemos con las palmas, una arriba, otra abajo, ya me cojo otra vez Quiero que inicemos con las palmas, una arriba, otra abajo, ya me cojo otra vez Quiero que inicemos con las palmas, una arriba, otra abajo, ya me cojo otra vez 살AMcar i I DECORRE iPhone DECORRE DE DECORRE DECORRE PUBLI Música Quiero que iniciemos con las palmas, una arriba, otra abajo Ya me coyo otra vez Quiero que iniciemos con las palmas, una arriba, otra abajo Ya me coyo otra vez Quiero que iniciemos con las palmas, una arriba, otra abajo, ya me cojo yo otra vez Dale, 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 dale Dale, 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 dale dale Dale, dale, dale dale, dale dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale dale